Debió haber sido allá por 1977, 78 por ahí Que vivía yo en Guanajuato Entonces ocurrió que cierta vez nos invitaron a una comida en un ejido No recuerdo en cuál, pudo haber sido esa región de Villagrán O Irapuato, por ahí, Cortazar Bueno, se hizo una comida Asistió mi papá Alfredo Arrieta Yo por supuesto Y también iba mi hermano Lalo Entonces alguien, alguien Alguien se me acercó Cuando estábamos ahí comiendo Echándonos unos Jarritos con mezcal Alguien se me acercó Y me preguntó Oye Alfredo Sí, ¿qué pasó? ¿Trajiste tu guitarra? Sí, ahí la traigo en el carro Le dije Pues lánzate por ella Y nos echamos unas cancioncitas Bueno, cabe decir que En las regiones Campesinas En las regiones agrícolas de México Pues ellos usan Usan un tipo de canción La canción ranchera Que A muchos les parece Relevante Pero es una canción Muy, muy importante Habla de la identidad De las raíces Entonces Me levanté Fui por la Por la guitarra Trae ya recuerdo Su estuchito Hacía toda madre Entonces los campesinos Los agricultores Los ejidatarios Se me quedaban viendo Con extrañez Ya con la guitarra En mano Les dije A todos los que estaban Ahí reunidos Bueno Voy a Voy a cantarles Unas Unas canciones Que por ahí Me aprendí De la radio educación Unas canciones Que hablan de ustedes Por ejemplo Esta donde Donde un campesino Enojado Le reclama A otro En tiempo De elecciones La canté La canción Y mi hermano Lalo y yo Recordamos Perfectamente Cuando un campesino Se acercó Me agarró La mano Me la estrechó Así fusivamente Para arriba Para abajo Así fusivamente Me dio la mano Y me dijo Oiga Dice Que canción Tan hermosa Es de usted Y de usted También Luego es una canción Uruguaya Del Extraordinario Maestro Alfredo Zitarros Se las canto Para que Ustedes La conozcan Si es que no La conocen Mire amigo No venga Con esas cosas Con esas cosas De las cuestiones Yo no le entiendo Mucho Discúlpeme Soy medio Bagual Pero eso Si le digo No me interesan No me interesan Las elecciones Los que no tienen Plata Van de alpargatas Todo sigue igual Fíjese por ejemplo En don Cegismundo En don Cegismundo Con diez mil cuadras Tiene dos hijos mozos Que son doctores En la ciudad Yo tengo cuatro crías Y a la más grande Tuve que darla Ninguno fue a la escuela Y pa' que hagan muela Me falta robar Mire amigo No venga Con que los gringos Son gente dada Yo lo vi a Mister Coso Tomando whisky Con los del club Pero nunca lo vi De tomando mate Con la peonada No dirá que chupaban Y que brindaban A mi salud Mire amigo Disculpe No se moleste No tomo nada Yo no sé Si usted sabe Que pa' la trilla Y que madrugar Los que nacimos peones No conocemos La madrugada Más o menos por ahí va Va la canción Mire amigo Más o menos por ahí va Más o menos por ahí va